de obra vamos a iniciar aquí nada más y nada menos que cuatro grandes e importantes obras en San Nicolás y por supuesto damos la bienvenida a las autoridades que en este momento nos acompañan y que darán fe de este inicio de arranque de obra. Presentamos a la maestra Ruth Guadalupe García Cordero, coordinadora del programa Hábitat del Estado de Hidalgo, quien estábamos esperando y que estaba aquí ya desde hace unos momentos, pero muchísimas gracias junto con todo su equipo de trabajo de Hábitat que está por aquí, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente a nuestro presidente municipal, el maestro en ciencias, Cipriano Chávez Pedraza, que en esta tarde viene a constatar y por supuesto a seguir trabajando por las comunidades de Ixmiquilpan. Está con nosotros el arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González, secretario general del municipio. Bienvenido secretario, muy buenas tardes. A una persona importante de todo, de todas estas obras que estará al tanto el arquitecto Jorge García Hernández, secretario de Obras Públicas, en esta mañana nos acompaña. Ya tarde, ¿verdad? Ya no es mañana. Al ingeniero Marco Antonio Martínez Quintanilla, director de Obras Públicas, también presente para constatar este banderazo de salida. Están con nosotros los regidores que en esta tarde se están dando cita para constatar el trabajo y sobre todo para seguir contribuyendo a estas obras. Yo quiero que le brinden un fuerte aplauso a los regidores que están con nosotros en esta tarde y por supuesto damos la palabra para que realice la bienvenida y presentación de proyectos correspondientes al arquitecto Jorge García, secretario de Obras Públicas. Buenas, buenas tardes a todos, vecinos, autoridades que nos acompañan. Maestra Ruth, bienvenida, señor presidente. Voy a hacer mención de cada una de las obras que vamos a, se van a realizar aquí en San Nicolás por medio del programa Habitat. Este programa federal con la participación activa de la presidencia municipal se realizará de manera de, por medio de administración directa, es decir, la presidencia municipal es la responsable de estos trabajos. En primer lugar tenemos la pavimentación hidráulica de la calle Mariano Azueta, es esta calle donde nos encontramos. Las metas generales son 861 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor. Este trabajo incluye el mejoramiento de la base con maquinaria y equipo pesado, este concreto hecho en obra y este un terminado para soportar cargas vehiculares de acuerdo al tipo de vía en la que nos encontramos. La inversión total es de 288 mil 67 pesos, la federación aporta 144 mil 33 pesos, el estado 72 mil 17 pesos y el municipio 72 mil 17 pesos. Esa es la primera obra de la que nos vamos a, de la que estamos tratando. La segunda obra es la pavimentación hidráulica de la calle Rufino Tamayo, más allá abajo, esta calle tiene como metas 413 metros cuadrados también de concreto hidráulico, la inversión total es de 137 mil 817 pesos, es la misma estructura financiera de la que antes me he referido. La tercera obra en San Nicolás es la pavimentación hidráulica de la calle Aquiles-Serdán, las metas totales son 418.60 metros cuadrados y una inversión total de 141 mil 704 pesos para beneficiar directamente a 20 hogares. La cuarta y última obra es la construcción de guarniciones y banquetas en la avenida Juárez, también en este polígono de San Nicolás, con unas metas de 124.74 metros lineales de guarnición de concreto hidráulico y 1061.28 metros cuadrados de piso para banqueta también de concreto hidráulico. Esta obra beneficiará directamente a 50 hogares y una inversión total de 367 mil 858 pesos. Eso es la información a cuanto refiere a estas obras. Gracias. A continuación, el delegado municipal de San Nicolás, el señor Juan David Martínez, va a dirigir su mensaje, por supuesto, a todos sus vecinos. Bueno, buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en la obra. Para mí es un orgullo estar aquí presente en este año. Antes que nada, quiero darle la bienvenida al señor presidente, Cipriano Chávez Pedraza, a los señores, los de Hábitat, los de Federal, bienvenidos, bienvenidos aquí. Gracias por sus obras. Yo, de que tengo uso de razón, ha beneficiado mucho San Nicolás. Proyectos como las calles que se han venido haciendo, el CEDECON, el Centro Comunitario. Muchas cosas que han traído por acá, se los agradecemos de corazón. Ojalá y nunca más, ojalá y no se olviden de San Nicolás. Hay que tener más obras. Aquí estamos para apoyarlos, apoyarnos, echarle ganas. Gracias a las autoridades federales, estatales, que han puesto su granito. También nosotros estamos para apoyarlos, para estar aquí de la mano. Bienvenidos, gracias a todos. Gracias a los que están aquí, cada uno de ustedes. A los de Hábitat, a doña Ángela, muchas gracias por su apoyo, por su participación. Sabemos que andar en esto no nos pagan, no nos dicen, ¿sabes qué? Ten algo. Es porque amamos a San Nicolás, amamos a nuestro pueblo. Gracias. Bienvenidos todos, un aplauso a todas las personas que han participado. Y echarle ganas. Muchas gracias al delegado de San Nicolás. Y por supuesto, a veces trabajan y trabajan sin un pago extra. Este es el pago que uno recibe, el pago de la comunidad, el pago de las obras y por supuesto el pago que mejora cada uno de los hogares del municipio, y por supuesto en específico de San Nicolás. A continuación vamos a escuchar las palabras del comité a nombre del señor J. Merced Gutiérrez. Y por supuesto, aquí pido un fuerte aplauso. ¿Dónde anda, señor? Trabajando como siempre. Y él a nombre del comité va a dirigir unas palabras también. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos sus componentes. Yo le agradezco mucho porque pues tomaron en cuenta más que nada esta calle que estaba muy olvidado. Aquí los vecinos desde el inicio del año, del año pasado, antepasado, ponían sus propuestas en esta calle y nunca se había dado. Y ahorita qué bueno que se dio, vea, ellos están muy a gusto. Inclusive metieron el drenaje, está metiendo el agua potable y eso es muy bueno. Le agradecemos mucho y ojalá que el próximo año que se concluya esta calle porque es necesario. Esta es la calle principal que se da vuelta a todos los que bajan de la colonia nueva, los que vienen de este lado, todos se dan la vuelta y esta calle estaba muy olvidada. Bueno, gracias a nombre de mi comité de hábitat. Esta es mi muestra del trabajo de todo el comité y efectivamente hay calles muy olvidadas, hay zonas que durante tanto tiempo no les pusieron atención y por eso es el gran orgullo y felicitación en esta tarde porque estamos dando inicio a grandes obras. Las palabras de nuestro presidente municipal, el maestro en ciencia, Cipriano Chávez Pedraza, a continuación. Muy buenas tardes, vecinos de San Nicolás. Delegado, te agradezco mucho tus palabras, la bienvenida que nos das aquí a San Nicolás. Primero, yo quiero felicitar al gobierno federal por haber impulsado un programa como este tan noble, en donde en las zonas urbanas o semi-urbanas que aparentemente contaban con todos los servicios se dieron cuenta que en realidad no es así, que había muchos lugares olvidados, como lo menciona don Merced, que tanto tiempo que se fundó aquí la colonia y pues efectivamente no se le había puesto atención, faltaban esos recursos y que los gobiernos municipales, por la misma magnitud del recurso que implica construir ese tipo de obras, pues no siempre alcanza. Hoy, con la combinación de esos esfuerzos, tanto el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, creo que vamos a salir adelante y vamos a ir solventando esos problemas, esos rezagos que tenemos durante muchos años y que efectivamente vayamos cambiando la vida de nuestros ciudadanos. Se trata pues de combinar los esfuerzos de la ciudadanía y de los gobiernos de los distintos niveles, de tal forma que logremos resarcir esos rezagos que tenemos en nuestros pueblos. Qué bueno que ya hoy mucha gente se ha enterado de este programa, que también ha habido la posibilidad de ampliar también estos polígonos, porque de no ser así, bueno, pues nos limitamos muchísimo. Ojalá que el gobierno que avecina en el próximo año, pues también continúe con esos programas. Sin embargo, yo sí quiero comentarles que el municipio, en este caso la administración municipal y su servidor, hay un firme compromiso de trabajar fuerte con la comunidad de San Nicolás, con el pueblo de San Nicolás, y por supuesto el respaldo total a su delegado, a sus comités, a toda la gente que está dispuesta pues a trabajar por su comunidad, de tal forma que logremos que juntos vayamos cambiando las condiciones en las que vivimos en estos lugares. En los próximos días, les quiero comentar, no solamente son estas obras, en los próximos días vamos a iniciar otras obras también aquí en San Nicolás. Quiere decir que hay una intención firme de que le vamos a poner atención a este pueblo. San Nicolás es una comunidad tan grande y por lo tanto también sus necesidades son grandes. Y entonces también el recurso que tenemos que invertirle debe de ser fuerte, debe ser grande. En los próximos años, afortunadamente el gobierno de esta administración es de bastante tiempo y nos va a permitir planear cómo vamos a salir adelante con los rezagos que tiene San Nicolás. Muchas gracias por haberme invitado a esta reunión y por supuesto que la participación del municipio ha sido con todas las ganas y vamos a darle todavía más fuerte. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para este arranque de obra que está iniciando. Gracias. Fuerte el aplauso para este arranque de obra que está iniciando.